Amar y vivir con Bebo y Sigala Una canción que según Marta aquí es de Consuelo Velázquez Y que será información a confirmar porque no está muy segura Si es así pues una compositora bastante buena Y para seguir con esta selección que Dilly Gutiérrez nos hizo En torno a este maravilloso disco Lágrimas Negras También quiero saludar a nuestros compañeros del chat A Noai y a Vampire-Cruz1 por estar con nosotros comentando Y acompañarnos en el chat Muy buenas noches para ustedes y gracias por estar con nosotros Y bueno pues ahora finalizamos esta sincronía Con la mesa política de los jueves Estamos los tres conductores Y vamos a abordar un caso que se acaba de dar En el Senado de la República Acerca de una comisión ahí que parezca aprovechando Ciertas, todas estas distracciones El río revuelto de las reformas políticas Las vicisitudes y las turbulencias Político-económicas, la crisis, los debates Y aparte de todo pues la manipulación mediática En fin, todo este cóctel turbulento Toda esta macro licuadora que se da en la opinión pública Parece que aprovechando Pues el PAN ataca desde los sectores más conservadores Y promueve y logra Si más no me acuerdo, creo que ya está Crear una llamada comisión para la familia Y el desarrollo humano Lo cual ha sido pues un motivo de gran controversia Es un tema pues obviamente bastante Además de controversial Duro de tocar Porque tiene muchísimos aspectos y complejidades Pero hay cosas que sí son Y aquí en sincronía creo que La mayoría de Tanto el equipo como los colaboradores Tenemos que Uno de los puntos comunes es pues Que se trata de De un este Que se trata de un pensamiento conservador Y que ese pensamiento conservador Pues básicamente es algo que Ya debería de estar Ser mucho más marginal en la sociedad Y no lo es Digo que es pensamiento conservador Y digo que el acuerdo entre nosotros Como comentaristas de sincronía Como conductores En fin Y de red generación Me refiero al acuerdo En que el pensamiento conservador Pues es algo que hay que criticar Y cuestionar constantemente Y digo que es pensamiento conservador Porque Jesús Martínez Martínez Jesús María Martínez Martínez Que es el senador del PAN Que inició la comisión Y que ahorita es su presidente Pues tiene una larga trayectoria Involucrado en proyectos de este tipo Que principalmente van en contra De el aborto Y en contra de la homosexualidad Redes sociales han escuchado A este diputado durante los últimos días Pues expresarse de manera muy clara Con respecto al aborto Tomando posiciones bastante conservadoras Bastante retrógradas Independientemente de su libertad de expresión La cual está ejerciendo Y de existir Pues un clima político En el cual se exige la democracia Y se exige el debate Aunque no existe en realidad Y aunque seamos un fascismo encubierto Pues todavía se tiene la cantaleta De que estamos en un clima De pluralidad, democracia y diálogo Y pues bueno En realidad Si está ejerciendo su derecho A expresarse Pero también nosotros El derecho a criticar Estas posiciones Que al final de cuentas Son totalmente excluyentes Impositivas Y que cancelan Ya no de manera discursiva Sino de manera real La pluralidad Y la heterogeneidad Y la diversidad De formas de vida Y preferencias sexuales Por lo cual yo creo que el hecho De que con dineros públicos Se esté formando una comisión Que ahorita ya está en cuestión Por la ola de críticas Se esté formando una comisión Que avala O que de alguna manera Pretende permear la sociedad De esto Raúl Pues es digno de platicarse ¿No? Perdón Sí Buenas noches Ulises Pues sí Fíjate que además De las críticas Que se han dado Con abundancia En las redes sociales Y de varias Agrupaciones Relacionadas Con el tema De la defensa De derechos humanos Y de De derechos De asociaciones Lésbico-gay Y transgénero También Ha habido Instituciones Concretas Como las De Derechos humanos Del Distrito Federal No tengo yo hasta ahora Noticia De la De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Pero sí la del DF Y sobre todo De la CONAPRED Es decir Que instituciones Que nos hemos dado Para la defensa En general Y la La democracia Y la La igualdad De las personas Para la apertura Y la diversidad Están siendo Absolutamente Ignoradas Y yo no diría Que por la comisión Como tal Habría que recordar Que en esta comisión Hay otros integrantes Que no es únicamente El que la preside Que es José María Martínez Martínez del PAN Sino también Otros Senadores Está Lisbeth Hernández De Ocona del PRI También está Ninfa Salinas Sada Del Partido Verde Ecologista Pero Por parte Digamos Del sector De la izquierda Digamos que ese sería Como el sector rudo De la derecha Los que acabo de mencionar Está Adolfo Romero Laínas Del PRD Nada más Nada menos Y Marta Palafox Gutiérrez Del PT Entonces Asombrosamente Este tipo De declaraciones Del que preside La comisión Que es José María Martínez Martínez del PAN Se fueron desbocadas En realidad En realidad es Justo como lo acabas De describir Un impase Doloroso Para La consideración Desde mi perspectiva De los otros compañeros Senadores Porque no creo Incluso que Tal vez No sé Estoy hablando De más Y tal vez Siendo prejuicioso Tal vez El verde Coloquista O el PRI Pues avalen O consensen Con la idea De este señor Del PAN Pero estoy Trataría de estar Completamente cierto De que no podría ser La posición De Adolfo Romero Ni de Marta Palafox Gutiérrez En fin Tampoco voy a poner Las manos Al fuego Por ellos Pero lo que sí Cabe Es que En lo más mínimo Podría ser Una posición De la De la izquierda Y mucho menos En todo caso De ninguno de ellos Como Senado Porque están De alguna manera Contradiciendo Una larguísima Trayectoria De reconocimiento De derechos humanos En general Y en particular Antidiscriminación De distintos Sectores Minoritarios Es decir Que con el pretexto De la protección De la familia Este señor Tome Una posición Única De lo que debe ser La familia Cuando en términos De la objetividad Real Bueno De la realidad Objetiva Existen muchísimos Conceptos De lo que es Este núcleo familiar Pues está cañón Digo No sé ¿Qué piensas tú Marta Por ejemplo De ello? Bueno Yo pues no Yo creo que sí No debes Meter las manos Al fuego Por estos dos Por el DP El CRD Y la del PT Porque ya Desde el momento En que El senador José María Martí María Martínez Martínez En su discurso En su discurso Cuando se conformó La comisión Aseguró dos cosas Intentarán Revertir La tendencia Que se pretende Imponer a la mayoría De los mexicanos Para adoptar Un modelo de familia Basado en modas Y tendencias Y además Se trabajará A favor de la vida No queremos el aborto Queremos voler De nueva cuenta Esos lazos naturales Que han integrado Ese concepto De familia Esa comunidad De amor Y de solidaridad Y trabajaremos En función De la vida Ya desde que Esos son sus objetivos De esta comisión Nosotros deberían Ni siquiera Ser parte de ella Y deberían denunciarla Y así No puedes meter Las manos al fuego Por ellos Están en contra De sus principios Y lo que han logrado Aquí en el DF La avanzada Con el aborto El matrimonio gay Y pues Falta muchísimo más Y también De verdad O sea Todo lo que Lo que dice Ese Esa Concepto de familia Esa comunidad De amor Y de solidaridad Solidaridad Pues bueno Si así fuera No existiría Lo que existe ahora Yo creo que Es una La familia Esa familia La que dice Yo no sé Donde ha existido En general El concepto de familia Si tiene esas cosas Pero también tiene otras Que no tienen nada Que ver con eso Y que son las que Se intentan Se intentan Pues bueno Corregir Y se sigue pensando Que solamente Es esa comunidad De amor Y de solidaridad Que dice él Que yo no sé Cuando ha existido Solamente eso Pues Yo creo que No se puede meter al fuego Por ninguno de los que Están aquí adentro Es una Es una idealización ¿No? Una idealización Absurda Este Que También resulta ser Nocivo Porque todo Reduccionismo Es nocivo ¿No? Y todo Reduccionismo Desde el punto Bueno ¿Me escuchan? Sí, sí Claro, claro Desde el punto De vista De la moral Que no es lo mismo Que la ética Todo el reduccionismo Pues resulta nocivo Porque trata De en pequeños esquemas Encerrar lo que debe De ser la realidad Lo que debe ser Las tendencias humanas Los gustos Las preferencias En fin ¿No? Son cosas ya Bastante discutidas Y que hay que seguir discutiendo Y la verdad es que es Realmente pasmoso Que a estas alturas Bueno, no Estén haciendo esto En el Senado En el Legislativo Y haber permitido Esta comisión Yo creo que también Hay acuerdos Con la Iglesia Católica Por otro lado Pues una cosa Que decía Marta En la tarde También acerca De otro distractor Que un poco Desvía la atención Independientemente De que sea Tenga un peso real Ya esta comisión Que también puede ser Un distractor De los temas ¿Cómo se llama? Económico-político Sobre todo Los de la reforma energética Y todos los Despoques A los que nos están sometiendo ¿No? Y por otro lado Pues también Se inserta Dentro de una corriente De opinión Muy candente También ¿No? Porque se ha Estado cuestionando Por ejemplo El grito De puto En la FIFA ¿No? No sé si sepan Que ahora que está El Mundial de Fútbol Esta práctica Que tenemos en México Y que ya ha sido Imitada por otros países De decirle puto Al portero Del equipo contrario Cuando despeja Ha sido Un motivo de revuelo Entonces Puede tener Todas estas dimensiones Pero no deja De ser pasmoso Que a estas alturas Del partido Se le permita A los sectores Más yunqueros Y más conservadores Van Tener este tipo De injerencia Y formar una comisión Avalada Por la junta de comisiones Del senado Es decir Ellos fueron Los que permitieron Esto Sin olvidar Que el presidente Enrique Peña Nieto Presidente Entre comillas Enrique Peña Nieto ¿No? También tiene una larga Historia ahí De escándalos Y de filtraciones Con respecto A su misoginia A su estúpido Conservadurismo Y sobre todo A su homofobia Recordemos aquel caso En donde No, y no solo eso Ulises Y también todo eso Un atentado absoluto Contra el Estado laico Todas sus visitas Al Vaticano Regalando La La Virgen de Guadalupe Esto No en No en En calidad personal Sino como jefe de Estado Como Como presidente de México Y todo este tipo De De situaciones Están violando Total y absolutamente La constitución Es ese principio Que Que se ha enarbolado El Estado laico Para mantener Un poco de armonía Entre todas las personas Pero bueno Ya es una más Entre tantos atentados Que Constitucionalmente De facto Legalmente De todo tipo Que ha llevado a cabo Peña Nieto Y vemos que Y el PRI En general Con la complacencia Y la complicidad Del PAN Y del PRD De una parte del PRD Y pues bueno Hasta el PT Vemos con esta comisión En el En el De la familia Pero A mi lo que impresiona Es Que bombardeo Es un ataque Un embate Que no nos permite Ni reaccionar Todas estas reformas En un tiempo récord De un momento a otro En diversos temas Que son atentados Contra derechos humanos Atentados contra Contra toda una forma Del Estado Atentado contra Todo un modelo Constitucional Como es el caso Del petróleo No nos dejan reaccionar Es realmente Un bombardeo Es como Estuviéramos En serio Tenemos que estar Escondidos en un búnker Porque Son bombas Una tras otra Y llevamos Casi dos años Así Ulises Bueno Y ya ni se diga Con toda la guerra De Calderón Pero no podemos Estar todo fragmentado Que no nos dejan Ni unir Causas Porque estamos Dentro de la doctrina Del shock Es el río revuelto Y esa doctrina Del shock Pide que haya confusión Pide que haya una presión Y premura Antes de que Antes de que Antes de que Reaccione la sociedad Claro Sí Bueno Esto que dices Marta Es completamente cierto Y el objetivo Justamente es eso El nivel de velocidad Con la que están Presentando Todo este tipo De reformas Tiene que ver Con la imposibilidad De que la población O la sociedad civil Tenga una Contrarrespuesta A todo este tipo De situaciones Yo lo veo Igual que tú Como algo gravísimo Por lo pronto En específico Para esta comisión La CONAPRED Que es un órgano Institución Una institución Perdón De orden federal Digamos Ya ha puesto Una solicitud No sé En términos jurídicos Cómo sea Formulada Qué tipo De desarrollo Vinculante Tenga jurídicamente Pero lo cierto Es que ya Ha pedido La cancelación Así como tal La cancelación De esta comisión Del Senado Que se pretendía Como una comisión Ordinaria Es decir No es una comisión Extraordinaria Durante un periodo Sino una comisión Permanente Permanente Exacto Entonces La CONAPRED Ya reaccionó La comisión De derechos humanos Del Distrito Federal Igual Y han puesto Una defensa jurídica Para que esta comisión Sea cancelar Del Senado Dado que viola Completamente Toda esta Estipulación De ley Sobre Asuntos de discriminación A sectores Minoritarios Entonces Vamos a ver Qué resultado Obtienen Esto es algo Que se está haciendo De manera institucional Y por otro lado Bueno Pues esta es una nota De cierto aliento Es decir No todo está perdido Aquí Y como decía Zulis al principio Digo A río revuelto Ganancia de pescadores Estas personas Se imaginaron Pues que iba a pasar Inadvertida Como muchas otras cosas Pero resulta Que no fue así Entonces Bueno Esperemos que Algo resulte De esta reacción Que tuvieron Estas instituciones Que tienen Esta responsabilidad De velar Por este tipo De normas Y de leyes Que nos ha costado En muchos casos Hasta sangre ganar A nivel histórico Y que Pues funcione ¿No? Así es Raúl Este Yo creo que Esperemos que Se lleguen a buen término Todas estas quejas Porque son como Intentonas Dice Marta Este Es una tras otra Tras otra Y ya es un Es una Metralla Indiscriminada ¿No? Como diciendo Pues ya estamos Atascados Una más ¿Qué más da? Pero bueno Seguiremos comentando Acerca de estos temas Aquí en Sincronía Porque Carlos Garza Nuestro productor Nos dice La barra Se cierra Y va a irse A otro lado Con sus chelas Entonces Pues muchas gracias El día de hoy Muchas gracias Marta Muchas gracias A los que nos escucharon Bueno en el chat Pero también en Twitter Que muchos no están En el chat Y sé que nos escuchan Les agradezco Bueno Les agradecemos Su Su audiencia Y bueno A todos Los colaboradores Del día de hoy Que participaron Al grupo Al equipo De Red Generación A Noemí A Carlos A Diana Gracias por hacer posible Este programa Y pues gracias a ti Ulises Y gracias a ti Raúl Hasta la próxima Muchas gracias Muchas gracias a todos Y nos los dejamos Otra vez Con Bebé Chigala Primero Vete de mí Y luego Obsesión Que lo disfruten mucho Nos vemos hasta la próxima Buenas noches Antes de que nos vayamos Nada más También quiero agradecer A Noai Y a Vampar Guión Bajo Cruz Uno Por habernos Acompañado